La visita del Papa a Tierra Santa en mayo de 2014, poco más de un año después de haber sido consagrado, consolidó su imagen de líder ecuménico. Así lo señaló Lior Hayat, diplomático israelí quien considera que el tema primordial del santo pontífice es el de la paz. El tema particular o el principal que el Papa habló en Israel desde el punto de vista político ha sido la paz. Creo que el Papa Francisco es símbolo de la paz y él lo demostró en esa visita a Israel. Creo que ese mensaje contra el terror, contra la violencia, fue desde el punto de vista personal lo más llamativo en esa visita. Según Hayat, vocero gubernamental durante el paso del pontífice por este país, el mensaje en favor de la paz y el repudio a la violencia serán el elemento central de la visita del Papa Francisco por México. El tema de la paz, el tema del repudio a la violencia, del repudio al terrorismo, que si bien es muy diferente en México, la situación en México que en Israel, espero, no soy muy experto de las relaciones del Vaticano con México, pero espero que va a ser un mensaje en contra de la violencia y a favor de la paz también en México. Creo que es un mensaje que es muy relevante para esta persona, para el Papa Francisco, para el pueblo de México. El acercamiento con la gente será también uno de los temas principales para el jefe de los católicos durante su estancia por los estados de México, Chiapas, Michoacán y Chihuahua, además de la Ciudad de México. Es cierto que él quiere tener un contacto directo con el pueblo. Tal vez, en diferencia de los otros papas o los papas anteriores, es muy del pueblo y siente así y manda un mensaje muy claro, desde las preparaciones de la visita hasta la visita en sí, necesitaba el contacto directo con el pueblo y eso se puede esperar, especialmente en un país tan católico como es México, que ese contacto con el pueblo no va a ser solamente a través de los escenarios grandes sin los políticos sino también con la población misma. Creo que ese mensaje que él llevó como jefe de la iglesia argentina, que conocía al pueblo, que viajaba en los autobuses con el pueblo, que hablaba con la gente como personas, no importa la fe, no importa su nivel económico, es el mismo mensaje que yo personalmente recibí cuando él visitaba a Israel como el Papa. Con información e imágenes de Marcelo Raimon, enviado en Israel. Notimex.